Música 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 Señoras y señores La ganadería Se comprometió a la regla de todo Y el todo venía Como verdad de las novenas Pero ellos van a caer de la ciudad Le damos al público Y le gustaría que le dieras una pregunta Vamos a este chacal que se va a A mi maravilla Y si a la gente le dan un aplauso Buenas noches a todos A la gente de Guadalajara Y la cara que se diría Para adelante Y el presidente de Guadalajara Ahí está A la gente de Guadalajara Música La organización de las cadenas Le da toda la oportunidad Para que el chacal de Hidalgo Buenas entonces Bien en este juego Y la gente de Guadalajara 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 La misión nos trajo este toro y yo creo que pide un respeto muy grande de la misión, señores. Aplaudanle por favor, porque se han traído a su todo consentido, a su todo favorito. Es un gran, impresionante. Nosotros se llenan de busco, de ver este tipo de ejércitos. ¡Gracias a todos ustedes! ¡Coño, coño, coño! Bueno, Martínez, te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta muy grande, muy bonita. ¿Tú crees que el Chacán de Hidalgo le hizo la buena onda de todo y que se ha ganado los 5.000 de la Unión? Dice que sí, dice que sí, ¿qué es eso? Digo, la verdad, la verdad, un orgullo que ganó este tipo de ejércitos. Bueno, Martínez, no saques el toro porque vienen unos caballos con la zona de Dios. Sebastián, pero vamos a esperar que se venga este toro porque nos destripa más de 20 caballos. Esa es la foto. ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Aole vasos ustedes! Gracias por ser parte de Rancho La Misión Gracias por ver el video